NANANAE 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 Baby tu tienes algo Algo muy diferente Déjame conocerte a fondo Más íntimamente Porque es que cuando tu te mueves Sexy mami Me provocas y me entras mas ganas a mi De jalarte por el pelo Y besarte por el cuello Debe no tengas miedo Quítate las ropas No paso por paso Y pésame en la boca Vamos a disfrutar de este momento Porque nadie nos esta viendo aquí Estamos solitos aquí Déjame sentir todo tu cuerpo Nananae Porque nadie nos esta viendo aquí Estamos solitos aquí Déjame sentir todo tu cuerpo Nananae 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 Cerquita de mi Tan sola baby Vamos a pasar como se debe Y cambio yo aquí En cambio yo aquí Pendiente de ti Buscando una manera pa' que aquí se quede No la dejo sola Las horas me roba y la dejo Ya veo en sus ojos el deseo No se va a arruinar el momento Y es que me mata Y es que me mata pensarte Ignorarte un rato Y luego buscarte Quiero amanecerme esa noche No sabes como que no se espera Quita de mi Tan sola baby Vamos a pasarla como se debe Vamos a pasarla como se debe Y cambio yo aquí Pendiente de ti Buscando una manera pa' que aquí se quede Ignora Sin tocarla me calora La veo bailando la dejo sola sola Quiero serla mi señora Ella es Encantadora y cazadora Sin tocarla me calora La veo bailando la dejo sola sola Quiero serla mi señora Ella es encantadora y cazadora Na 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 eh Na 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 oh Na 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 eh Na 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 eh Dinero señor